El Chonchon Chon El Chachachá llegó a Cantón Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Soy chino, chino, soy de Cantón Fíjate bien, para mis pies Aunque soy chino, lo sé mover El Chachachá llegó a Cantón Y ha causado revolución No quieren ya, ni trabajar Lo que ellos quieren es Chachachá Mi Chachachá causa emoción Y no te afecta tu corazón Lo piden ya, en el Japón Porque su ritmo es sabroso Que chan, chan, chan Que chon, chon, chon Mi Chachachá llegó a Cantón Que chan, chan, chan Que chon, chon, chon Mi Chachachá llegó a Cantón Que chan, 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 chon, chon Mi Chachachá llegó a Cantón Que chan, 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 chon, chon Mi Chachachá llegó a Cantón Mi Chachachá llegó a Cantón Que chan, 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 chan Mi Chachachá llegó a Cantón Que chan, 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 chan Mi Chachachá llegó a Cantón Mi Chachachá llegó a Cantón